Hola, soy Marta Roldós y estoy con Cristian Zurita. Somos Fundación Milhojas y Periodismo de Investigación. Estamos aquí para contarles algunas cosas. Queremos decirles que en democracia el peso del periodismo es fundamental. Sin el trabajo periodístico no se evidencian los abusos de los poderes. Si no hay periodismo, no hay posibilidad de defender los derechos vulnerados. Hacer periodismo cuesta, pero es mucho más caro para un país no hacerlo. Nuestro trabajo periodístico de varios años ha servido en la lucha contra la corrupción. Y si algo no se ha enseñado la pandemia, es que la corrupción mata. La pandemia de COVID empezó a propagarse en el planeta en octubre de 2019. Periodismo de Investigación fue el primero en hablar del gran reparto de la salud en Ecuador. Entre noviembre de 2019 y enero de 2020, ya había dibujado con claridad quienes se habían repartido los hospitales. Por esos acuerdos murieron miles de personas. Un año después, nuestro trabajo, el gran reparto, fue sustancial para juzgar a familias y grupos corruptos que se beneficiaron con esos acuerdos. Nuestras investigaciones han sido muy potentes, pero necesitamos más visibilidad para ellos. Esa visibilidad es clave. Nos pone ante retos de innovar la forma de llevarlas al gran público. Por eso necesitamos tu apoyo. Hazte socio de la verdad. Hazte socio de la verdad. Necesitamos tu compromiso para seguir trabajando e investigando en los grandes temas emblemáticos. Periodismo de Investigación ha investigado a todos. Uno de nuestros trabajos emblemáticos es el de INA Papers. Nadie conocía de las decenas de empresas offshore que la familia de Lenny Moreno Garcés constituyó desde 2002, cuando era vicepresidente. Lo hicimos público en enero de 2019 y toda la opinión pública se volcó en contra nuestra. Se descubrió que una de esas empresas, INA Investment, recibió dineros de una contratista del Estado manejados por los amigos de juerga del presidente Moreno. El caso de INA Papers es un trabajo de este portal. Arroz Verde, el caso que llevó a 20 de los políticos y empresarios más poderosos de este país a la cárcel, fue escrito por tres periodistas en una casa en algo más de tres semanas, con 16 horas de trabajo diario. Arroz Verde es el caso más emblemático que conozca. Decenas de los mejores y más prestigiosos abogados que defendieron a los acusados no pudieron desmentir lo publicado. El resultado fue acabar con la mafia política de este país. Nadie ha investigado como nosotros sobre la corrupción petrolera en el Ecuador. Hemos investigado sobre la corrupción en refinería de Esmeraldas y refinería del Pacífico, sobre la simulación de contratos en la comercialización petrolera y sobre el lavado de activos que estaba vinculada a esta. Siete años nos llevó a armar el rompecabezas de la corrupción en la comercialización internacional del petróleo ecuatoriano. Un gobierno que decidió pactar contratos de preventa de crudo con empresas estatales de China a largo plazo, a precios menores de los del mercado internacional. Pero esa compra-venta solo era una simulación. Porque todos los días, 250 mil baviles de petróleo eran endosados a terceras empresas que cobraban beneficios hasta 3 dólares por bavila. ¡Saquen las cuentas! Pocos han hablado con tanta claridad sobre las exportaciones ficticias que se hacían desde Ecuador a Venezuela. Periodismo de investigación lo hizo. Se estima que fueron 2.300 millones de dólares que salieron del Banco Central de Venezuela al Banco del Ecuador y de allí a cuentas de bancos privados, que luego transfirieron a Panamá y otros paraísos fiscales. Los responsables aún están libres. Dirigen la Liga Profesional de Fútbol, equipos de lastillero, son abogados de banqueros y de otros que están por ser extraditados a Estados Unidos. Pusimos el dedo en la llaga en el caso Yurimagua, el yacimiento más grande de cobre en la región. De no haber publicado esta investigación se hubiese convertido en uno de los grandes despojos, al menos 30 mil millones de dólares. Y no olvidamos las decenas de temas relacionados a la defensa de derechos, de los niños abusados, de los trabajadores. Hemos hecho también investigaciones en favor de los consumidores. Por todas estas razones, hazte socio de la verdad y acompáñanos a constituir y a construir nuevos espacios para llegar a nuevas personas que no conocen sobre los temas complejos del Ecuador. Únete en nuestra campaña de crowdfunding. Acompáñanos a innovar. Lucha contra la corrupción. Hazte socio de la verdad.